Pueden tomar asiento Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar esta mañana para estudiar por un minutito la palabra de Dios Pedirle a Dios que el Señor nos siga hablando como estoy seguro que lo hizo anoche Oremos Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, una mañana más Señor, calurosa Pero gracias por esta juventud valiente que ha venido aquí para escuchar tu palabra Gracias Señor, el tema de esta mañana personalmente es un tema sensible para mí Pero creo que es necesario tocarlo, es necesario hablarlo Y es necesario en el nombre de Jesús presentarlo y que Dios sea quien haga la obra Esta mañana vamos a hablar de restauración y Dios va a restaurar esta mañana corazones Esta mañana vamos a hablar de sanidad y Dios va a sanar esta mañana corazones El Señor Jesucristo le gustaba sanar en sábado Y hoy, hoy es el día de la salvación Esta mañana ocurrirán milagros en este lugar Esta mañana algún corazón que vino quebrantado va a ser reparado por la gracia de Jesucristo Bendíganos Señor esta mañana al estudiar su palabra en el nombre de Jesús Amén Esta mañana hemos titulado al tema Unidos en Misión para Restaurar Y quisiera nomás comenzando diciendo que cada uno de nosotros pertenece a una generación diferente Y esto de las generaciones se pone de moda, hubo un tiempo que estaba de moda los temperamentos Ay que tú que eres, sanguíneo, colérico, flemático Eso ya casi no se habla, se habla más de tipos de personalidad y narcisista y no sé qué Y bueno, hay muchos conceptos por ahí, pero todos somos de generaciones diferentes Nuestros padres, nuestros abuelos y luego nosotros Pero hay algo curioso que está pasando Y es que las generaciones han ido desapareciendo Y estamos creando como una gran generación Así que ustedes ubíquense ahí, más o menos de acuerdo al año de donde nacieron A esa generación pertenecen La generación del 2013 para adelante Es una generación que está marcada por la pandemia Ya son personas que nacieron en medio de una pandemia Se les dice ahorita a los niños pandemia Porque nacieron ahí y están enfrentando una serie de dificultades Pero vamos a ir más allá Y aquí viene el punto Esta mañana hay un invitado que va a estar trabajando Y al final van a entender ustedes por qué ¿Cómo le llaman a esta generación moderna? ¿Cómo le llaman? ¿Generación de qué? De cristal Y JH cuando hace sus live dice Mis cristalitos Ay mis cristalitos, pobrecitos Parece ser que ahorita dicen que somos más débiles Son porque yo soy de una generación pasada Creo que soy de los millennials Pero casi me alcancé a colar ahí Tengo 38 años Pero a esta generación le llaman La generación de cristal ¿Cuál es una característica del cristal? Que se rompe fácilmente Ahora cuando hablamos de generación de cristal Hablamos de una generación pasada Que dice que es la fuerte Y entonces ustedes han escuchado esta expresión de nuestros padres ¿Sí o no? Mi psicólogo fue que La chancla Yo no sé si ya llegó mi mamá Mi mamá viene en camino Ojalá alcanzara a llegar Para que conozcan a doña Nelsa Campeona nacional de chancla Y si su mamá era buena Tiene que competir con la mía Palo Garrote para perseguirnos por el barrio Y nosotros de alguna manera Mira Garrote Todo está coordinado Nosotros de alguna manera Eso éramos Una generación que creció A golpes A ver Solo por una encuesta Pastores Amigos Los más viejitos ¿A cuántos en su infancia Nos dieron garrote? Chancla Levanten la mano Oiga Me dicen disquiamén Porque Es que nosotros decimos Mi psicólogo fue la chancla Y bueno Yo recuerdo las pelas que me dieron Y hoy me da alegría Pero los tiempos han cambiado Y les voy a decir por qué Se han generado una serie de mitos Para nuestros jóvenes hoy Los psicólogos Son para los locos Un muchacho que va al psicólogo Está mal No debe buscar ayuda Si está con ansiedad Con depresión Solo la fe Solo la oración Y si va al psicólogo Es porque está loco Eso es un mito Y un mito es algo que no es verdadero Eso nos ha creado otra serie de mitos Buscar ayuda profesional Es falta de fe Si tú vas al profesional Le dije una persona a otra Para qué le cuentas tus problemas a otro Cuéntaselos a Dios Algo de verdad Y algo de mentira en eso Eso nos ha creado otra serie de mitos Sentir ansiedad Y depresión Es pecado Una persona que siente ansiedad O depresión Está pecando No tiene derecho a sentirlo Porque tiene un Dios Como cuando murió mi hermano Que un cristiano Se me acercó y me dijo No llore Que para eso tenemos una esperanza Deje de llorar Deje de llorar O es que no cree en Dios Hemos satanizado las emociones Hemos creído que sentir es pecado Y si no fuera porque Dios nos las creó Yo diría que son pecado Pero Dios te hizo emocional Dios te hizo con lágrimas Dios te hizo con la capacidad de sentir Ahora la ansiedad El miedo La depresión Es producto del pecado ¿Cuál fue el primer sentimiento Que sintió Adán después de que pecó? Miedo Terror Ah es que eso es porque eres adolescente Eso se te va a pasar Esa sensación que tienes De que a veces estás perdido Que no te hallas Que no te ubicas Es porque eres adolescente Pero escúchame bien Hay crisis Que si no se tratan ahorita Cuando seas mayor Van a permanecer Hay vacíos en el corazón Que tienen que ver mucho Con nuestra infancia La manera como nos criaron Nos educaron La manera como Como fuimos formados Ahora nos vamos a quedar Nosotros quejándonos Echándole la culpa A nuestros padres No y para allá vamos Vamos a ver Generación de cristal Y hay alguien más que te dice Mira Si tú fueras más fuerte No estarías pasando por eso Ahora Dios usó un material Para ser el ser humano Que fue qué Qué material usó Dios Y yo digo ¿Por qué no nos hizo Dios Un Iron Man? Un hombre de hierro ¿Por qué nos pegan tanto las cosas? ¿Por qué somos tan sensibles? Dios te puso emociones Están trastornadas Por el pecado Sí Pero Dios no riñe Con las emociones Sin embargo También a esta generación Se le ha llamado La generación de los tristes Yo tenía un amigo Un día en mi infancia Y me dijo Oye Volvámonos Emo Y yo dije Bueno Pero ahí Yo le dije Hay negritos Emo Porque yo soy negrito ¿Verdad? Y él se quedó pensando Y dijo Fíjate que no he visto uno Porque yo empecé a pensar Cómo haría Para cubrirme el ojo ¿Verdad? Y dije Pero él sí se volvió Y él siempre me decía Estoy triste ¿Y yo por qué? No sé Ahora yo no me volví Emo físicamente Pero sí emocionalmente Un día salí a predicar Allá en Medellín Haciendo las prácticas Me monté al bus Y tenía como un vacío En el corazón Ni sabía qué ¿No te ha pasado Que te levantas en la mañana Como aburrido Y no sabes por qué? ¿Y qué me pasa? Y se mira uno al espejo ¿Y qué me pasa? Se mira al espejo Y dice Qué guapo soy Pero ¿Y por qué estoy triste? Mire, yo me subí al bus Tenía que ir a las comunas De Medellín Y me sentí vacío Vacío, vacío No quería ir a predicar Y yo dije Voy a hacer algo diferente Me voy a quedar en el bus Para que me lleve Hasta donde vaya Y me senté ahí No había celulares Casi en ese tiempo Con internet Así que me senté El bus avanzó Avanzó, avanzó Hasta que el señor Me dijo la frase famosa ¿Quiere que lo lleve Para mi casa o qué? Hasta aquí llega Me dijo Hasta aquí llego Me bajé Miré otro bus Lo agarré Pero sin sentido Sin rumbo Llegué a la terminal del norte Ahí en Medellín Y dije ¿Ahora qué hago? Dijo Voy a agarrar el primer bus Que agarre y me subo ahí A ver para dónde me lleva Me dijeron el nombre De un pueblito Yo no me acuerdo cuál era Le dije Compré el tiquete Y me subí Y arranqué en ese bus Yo no sé por qué Nos pasa muchachos Que vamos en la vida Como así Como sin rumbo Sin dirección Dejando que el mundo Sea el que nos lleve Me llegué al parque De ese pueblito Era sábado Me compré un mango verde Con sal Y me puse a comer Mango verde con sal Un sábado Teniendo que estar En la iglesia predicando Mientras yo estaba En esa situación Tranquilo Con el vacío Pero ni saber por qué Los de la iglesia Llamaron a la universidad El ministro no llegó Llamaron al pastor Terreros El ministro no llegó El pastor llamó A mi casa Los muchachos Llamaron a los hospitales Y les dicen Entró un muchacho Puñaleado Por robarlo Lo hirieron Y se murió ¿Cómo estaba vestido? Ah pues tenía una camisa así Y una corbata así Ellos dijeron Se murió Didier Y yo muerto Mientras Ellos creían Me creían muerto Yo comiendo mango En un parque Se me quitó el vacío Con el mango Así que si tienen Un vacío en el corazón Coman mango biche Con limón Mi mamá sufriendo Mi familia sufriendo Todos creyéndome muerto Todos llorando por mí Y yo como si nada Y es lo que pasa Ahorita Tu papá sufriendo Y seguramente está orando Señor Que en el campamento Consiga una muchacha Ese muchacho Y ellos sufriendo Allá en casa Y tú aquí Ahora yo no sé Tu situación Pero mira bien Lo que te voy a decir Cuando yo regresé De allá Entré a la oficina El pastor Terrero ¿Cuántos conocían Al pastor Terrero? En esa oficina No había música Pero parecía Sonaba como una Ese señor es un santo Y yo entré En un silencio El pastor solo Bajó sus gafas Y me hizo así Siéntate Y me miró Y yo pensé Que me iba a decir Yo le conté Lo que estaba pasando Pensé que me iba a decir Ay Adelante Avanza Dios te bendiga Me dijo ¿Dónde estaba Sinvergüenza? El pastor Terrero Y entonces Me empezó a hablar Y me dijo ¿Tú crees Que el ministerio Es un juego? No pastor Y me habló Me echó Una regañada Buena Le voy a decir algo Hay veces En la vida Que uno necesita Que alguien Lo sacuda Que te diga Vamos para adelante Levántate Esa tristeza Se puede vencer En el nombre de Jesús Que me hablen fuerte Pero después El pastor Antes de salir De la oficina Me dijo Mijo Siga adelante En el ministerio Dios tiene planes Para usted Bendito sea el Señor Quizá el pastor Ni se acuerda Ni sabe Que esa palabra Me dio motivación Para seguir estudiando Teología Y para terminar Pregunta ¿Somos la generación De cristal? ¿Somos la generación De los tristes Como se nos ha llamado? ¿Por qué tenemos Toda esa tristeza Acumulada De no saber Que nada nos llena Que nada nos satisface? Yo Pues Quiero presentarles Esta mañana Un poquito de mi familia Porque las tristezas De la vida Son buscadas Mire Yo me casé Pasó un año Yo quería tener hijos Desde el primer día Que me casé A pesar de que los consejos Decían que dos años después Y yo empecé a mi esposa Quiero un hijo Quiero un hijo Quiero un hijo Quiero un hijo Y no llegaba Segundo año No llegaba Tercer año No llegaba Cuarto año No llegaba Pero hay algo que pasó Y ese es el problema De esta generación Claro se lo voy a decir En el nombre de Jesús Se llama Redes Sociales Bendición Para transmitir Maldición Para estar uno ahí Viendo la vida de otros Lo que otros logran Y sintiéndose uno mal Y yo empecé a ver Y ese algoritmo Es el diablo Porque yo me metía Y que cree usted Que me salía Embarazo 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 Y yo estaba Relativamente cómodo Yo no sé Si ya llegó Gabriel Porque hoy lo voy a embalar Y Gabriel le da Por tener un hijo A mi compañero Gabriel de mis amigos Era el único El pastor Gabriel Moreno Que faltaba por tener hijos Y un día Entro yo al Facebook Y veo Marcela está embarazada Y no es consciente Me entró una tristeza En el corazón Y entonces fui Y dije Me voy a hacer exámenes Y fui a donde mi esposa Y le dije Quiero tener un hijo Y empecé a averiguar Cómo se pagaba Para tener un hijo Y cómo se hacía Y cuánto valía el tratamiento Y cuando uno está En esa situación Siempre hay motivadores Un día alguien se acercó A mi esposa y le dijo A ver mija Dejes embarazar Y nadie sabe Lo que tú estás viviendo Nadie sabe La lucha que tú tienes Y un día un hermano También motivador Me dice Pastor Si usted no tiene hijos Usted no puede ministrar La grey del Señor Y yo Ahí sí me hice un cristalito Me hice como ese barro Que está formando el hermano Y bueno ¿Qué pasó? Me invitaron a orar Por una pareja Que no tenía hijos Y me invitaron a orar Por eso Y ese día fui Porque yo voy Donde Dios me manda Y oré Y cuando yo estaba Orando por ellos Yo le estaba pidiendo Eso en el fondo De mi corazón a Dios Señor Ahora cuando sucedió Lo digo de corazón Cuando lo solté Y lo entregué En manos del Señor Ese mismo día Después de orar Por esa pareja Me subo al carro Y mi esposa Andrea Muy detallista Muy linda Gloria a Dios Por las esposas De los pastores ¿Cuántos dicen amén? Ellas la luchan Con nosotros Ellas la viven Con nosotros Y sin sueldo Ellas guerrean Con nosotros Tenía una cajita Muy bonita Y me la entregó Y me dice Destápala Y yo la destapo ¿Y qué creen? Una prueba de embarazo Con dos rayitas Pero yo no sabía Que era eso Menos mal No había COVID Porque podía ser Una prueba de COVID ¿Verdad? Era una prueba De embarazo Positiva Yo empecé A llorar Y a temblar Y a mí Cuando yo estoy muy nervioso Y quiero llorar Me brinca el ojito Y me empezó A brincar el ojito Ella me preguntó ¿Qué siente? Y se me cortó la voz Por la gracia de Dios Es que Quedamos embarazados Dios sabe Lo que uno necesita Y cuando lo necesita Dios sabe A veces Hay unas tristezas Que uno tiene Logradas por las redes sociales Tú te quieres casar Y entras y ves Todo el mundo tiene novia Menos tú Te quieres ir del país Y ya cuatro amigos Tuyos van por ahí Subiendo por el Darien O van más arriba O vámonos Y aquí allá Y el otro ya convisa Y el otro se casó Con un gringo Y la otra Y tú y yo qué Te quieres ir a estudiar Y no aparecen los recursos Y entras al Facebook Facebook no Facebook es para nosotros Los viejitos Entras a Instagram A TikTok Y empiezas a llevarte La vida ahí Generación triste Nació Pablito Por la gracia de Dios Y nació Sofía también Porque me quedó gustando Gloria al Señor Y el Señor nos bendijo Con dos preciosos niños Después mañana Les cuento otro detallito Dios siempre trabaja Somos la generación de cristal Le voy a decir que Sí y no En el pasado Las pruebas de la vida Nos hicieron resilientes Pero esas tristezas Que nos llegan Muchas veces son por las carencias Yo siempre uso mis fotos Porque para mí Ambas son significativas Entre una foto y otra Hay dolor Hay sufrimiento Hay ansiedad Hay tristeza Hay muerte Hay de todo lo que tú te imagines La primera es en mi barrio La segunda fue mi graduación Por la gracia del Señor Allá en la universidad Que siempre había querido estudiar En Andrews Dios tiene un proceso para ti Y yo traigo mis invitados Porque es que Él ha estado trabajando Ahí silenciosamente Y a veces lo miramos A veces no Y algo está pasando Y muchas veces tú crees Que nada está pasando Que nada va a pasar en tu vida Y Dios está trabajando Mientras tú estás En este campamento Dios está organizando Con los ángeles Un plan para tu vida Un proyecto Dios tiene la sierva El siervo en cualquier lugar Solo que tienes que pedírselo Pídele que un día Ya vaya caminando Con un ignario Les voy a dar ideas Y entonces va caminando Ya con el ignario Cantando en Cristo Allá amigo Que tú la tropieces Se le caiga el ignario Y lo recojan al tiempo Y se quede mirando Y que tú digas Me guarda del pecado Y ella diga Me libra de Satán No sería bonito De esa manera Amén Dile al Señor Que te la muestre Que te lo muestre Y la Manahuay Hace cientos de años Escribió sobre esto Que trate bien A la mamá Que trate bien A los hermanos Que no te aleje de Dios Que te acerque a Dios Que no te quebrante Porque hermanos y amigos Les voy a decir algo En favor de ustedes No son la generación De cristal Y les voy a decir Por qué Número uno Son la última generación Y esto no es teología De la última generación Esto es decirles Que ustedes y yo Podemos ser los que veamos Venir a Cristo En la nube de los cielos Y Apocalipsis 12 Que cuenta todo el conflicto Entre el bien y el mal Dice que ese dragón Esa serpiente Ese que te tienta Ese que te pone la droga La pornografía Los malos amigos Ese dragón Que tiene en su corazón Ira Y que se fue a hacer guerra Contra la mujer Y su descendencia Pero es que el diablo Si sabe que le queda Cuanto tiempo Poco como a mi En este sermón Me queda poco tiempo Para decirles Lo que les quiero decir Sabe que tiene poco tiempo Ahora esta generación No es tan de cristal Porque aquí están En un campamento Aguantando sol y calor Cuanto dicen amén Y ahora van a ir a marchar Y ahora van a ir a guerrear Y ahora van a ir a testificar Es una generación fuerte Sino que el enemigo Nos ha hecho creer Los debiluchos Los que no sirven para nada Los deprimidos Los tristes Los ansiosos Los bipolares Y resulta que nos estamos Creyendo eso Y entonces somos una generación Y aquí viene el problema Estamos muy conectados Porque yo tengo Cinco mil amigos En Facebook Como once mil En Instagram Pastor Didier Noriega Si me quieren seguir Pero cuantos De esos once mil Saben mi drama Mi pesar Mi tristeza La mayoría de gente Que ve tus publicaciones Lo hace para criticarte Y decir a otro Ay mira este ve Aunque le den like Muchas veces Tú le cuentas algo A alguien por Whatsapp E inmediatamente Le están sacando pantallazo Para mandárselo a otro Así que tienes que encontrar Amistad con Jesús Tienes que saber Que esta conexión Nos está desconectando más Tenemos que soltar Un momentico Para volver a reír Para volver a sonreír Para volver a caminar Eso si muchachos Y eso se lo digo de corazón Es una generación Que ha puesto un ladito La palabra de Dios La palabra de Dios Ha quedado a un lado Y la hemos reemplazado Por otras cosas En nuestra vida Y ahí está el problema Pero lo último Que les quiero decir Es que es una generación Que dice ahí Estamos heridos Por maltrato En nuestra infancia Estamos heridos Por abuso Que sufrimos De una persona De un familiar Estamos heridos Por la soledad Que experimentamos Estamos heridos Porque el corazón Está quebrantado Estamos heridos Por la autoestima Porque nos sentimos Menor que otros Porque no tenemos Lo que otros tienen Y vea Le cuento esto Este cabello Que ustedes ven aquí A mí no me gustaba Yo quería tener El cabello liso Como mis amigos Porque tenía un amigo Que hacía así Y agarré una crema De esas que alisan El cabello Y me la eché Y me quedó Como una rata Mojada Ese pelo ahí Y no me gustaba Mire No me gustaba Ni mi nombre Didier Yo quería llamarme Andrés Camilo Santiago Pipe Pero Didier Didier Y allá en Estados Unidos Cuando Didier Los americanos No saben decir ese nombre Pero descubrí dos cosas Número uno Que es francés Monsieur Didier Y número dos Que significa Del que Dios Tuvo gracia Y ahora me gusta Mi nombre Y ahora me gusta Mi cabello Y cuando fui a Chile La primera vez La gente quería tocar El cabello De los morenitos Y decía Ay pastor Le puedo tocar su cabello A la salida de la iglesia Y yo haga la hermana Algunos me compraban Ay parece una esponjita De esas de lavar las joyas Y que tal que yo me pusiera Ay me dijo esponjita La hermana Triste Me quiebro Ay que triste Cuando yo me bauticé Eso lo he contado Una hermana dijo A la iglesia están dejando Entrar mucha chusma Están andando a bautizar Mucha gente rara De la calle Y que tal que yo hubiera Creído el cuento Ay soy una chusma Se deja uno quebrar Y yo les voy a ilustrar Algo de una manera Tres cosas que están Quebrando esta generación Son tres Rapidito Para que las veamos Necesito un pastor Voluntario que venga Cualquier pastor Voluntario que venga Vamos a quebrar cosas Esta mañana Pastor Un pastor voluntario Pastor niño Pastor no Usted le tengo la mejor La grande Espere un momentito Pastor niño va de último Pastor César Vamos a romper cosas Pues yo quiero que ustedes Vean Que pasa Vamos a hacerlo acá arriba Pastor súbase De que material Dice la Biblia Que estamos hechos De barro Pastor yo necesito Que usted Le de un martillazo A ese jarrón Pastor dice Que si lo rompe Un poquito más Para acá pastor Espérenme un momentico Primera cosa Que está rompiendo Esta generación Las adicciones Nos hemos hecho Adictos A toda cosa Al celular Al internet A las drogas A las pastillas Pero ahí Si ustedes ven Allá en esa punta Hay una cuchillita En el campamento pasado Encontré más de 40 muchachos Cortados sus manitas Fue tan fuerte El impacto Que tuve que cambiar El tema Y el último tema Se llamó Por tus llagas Seréis curados Tuve que hablar De las heridas de Jesús Tuve que decirles Que el único capacitado Para llevar heridas Es Cristo Y que las va a llevar Por la eternidad Para que esa llaga Te cure Así que no tienes Que cortarte Para sentirte vivo No tienes que lacerar Tus manos Como la imagen Lacerarte Golpearte Para poderte sentir vivo Para sentirte vivo Necesitas ir a Cristo Solamente Pastor rompa ese jarrón Yo no sé cómo Con estilo Sin estilo Rómpalo Salió bueno El pastor para romper Muy bien Gracias pastor Nos están quebrando Las adicciones Y aquí hay muchachos En este campamento Que seguramente Vienen así Quebrados por la droga No es tu culpa Alguien te ofreció Yo viví en un mundo De drogadictos Nunca la probé Por una razón Sufría de vértigo Y yo decía Si mantengo mareado Con la cabeza Para un lado Cómo será drogado Tomado Gracias a Dios Por el vértigo Y yo siempre fui El conductor elegido Bendito sea el Señor Y tengo amigos Que podrán decir La probé Fumé Tomé Y salí Yo puedo decir Que no Gracias a Dios Y él también puede decir Gracias a Dios Te puedo ayudar mejor Pero las adicciones Están quebrando A esta generación Sale una serie Y nos la queremos ver En un solo día En el pasado Los viejitos Cómo eran los capítulos Que nos veíamos Los que nos gustaba En mi cuadra Había un solo televisor Y lo tenía Una testigo de Jehová Y decía Primero el estudio Y después los caballeros Del Zodiaco Y ahí estábamos Nosotros así La señora hablándonos Que el nombre es Jehová Que lo y nosotros así Y las doce casas Del Zodiaco Ya a punto de empezar Y los supercampeones Que demoran tres días Recorriendo la cancha Y esa señora Con su televisor Evangelizando muchachos Muchachos Usemos lo que sea Para evangelizar Nosotros nos la pasamos Peleando Llega Navidad Y empieza la pelea Por el árbol Que las cabezas De los judíos Que cosa Use la Navidad Para salvar Si quieren Vuelva a conflicto De los siglos En regalo Y regale conflicto De los siglos Pero esta señora Nos evangelizó Y veíamos la serie Cada ocho días Ahora sale la serie Te la ves En un solo día Número dos Segundo pastor ¿Dónde está el segundo pastor? Este pastor La va a tener más difícil A ver Un segundo pastor Los pastores están tímidos Elijan ustedes Mándenme usted a su pastor Pastor ¿Cómo es su nombre? ¿A usted le tocó más duro pastor? Porque necesito que consienta Ese jarrón primero Consiéntalo Dele un pico pastor Pastor Dígale cosas bonitas Eres hermosa Dígale que no hay un jarrón Como ella Como dígale Un jarrón espectacular Hermoso Lo quiero tener Cuando te van a echar el discurso Hay muchas palabras bonitas Eres mi guía mayor Eres el pañuelo de mi uniforme Eres la boina Que quisiera llevar sobre mí Ya verás lo que le toca Sufrir a mi esposa ¿No? Pero después Cuando no das la prueba De amor Cuando quieres ir a la iglesia Quieres ir al campamento Entonces viene el amigo La amiga Y te rompe Y no eres tú Soy yo Ya te consintió Te bajó el cielo Y hágale pastor Ya la trató Bien bonito Lo trató Otro El último pastor Se ensañó Y hágame el favor pastor Antes de irse Dígale una cosa bonita Te voy a extrañar Te voy a extrañar Mire Y aquí va la cosa Agarrando forma Y así te puede dejar Una relación Con pedazos Y ustedes saben Que la manahuaya Hace más de 130 años No sé cuántos Más de 100 años Escribió esto Que es un pecado Jugar con los corazones Que no es un pecado No menor Que si le dijiste Eres la boina De mi uniforme No se lo digas a otra Aunque sea cambia Hay más partes Del uniforme Pero mire Lo que ella dice Jugar con los corazones Es un pecado Y dice la señora Que hay personas Que el mismo discurso Las mismas palabras Se lo dicen A diferentes personas Y las relaciones Te dejan roto Entonces esta generación Está rota por Adicciones Está rota por Malas relaciones Relaciones tóxicas Y tercero Y último Por las ¿Qué cosa? Emociones Ahora si pastor niño Venga pastor Un momentito por favor A mí me gusta La democracia ¿Cuántos quieren Que lo rompamos? Levanten la mano Pero aquí Va a ser diferente Póngalo en el piso Pastor Voltéelo Y golpéelo Despacito Pastor Comienza Solo a darle Despacito Despacito No me le de muy duro Imagínelo Si no se ve Despacito Pastor Aquí a un ladito Pégale Un martillacito Al final Ustedes van a entender Que si era necesario Romperlo El tema De las emociones Nos está matando Estamos sufriendo De ansiedad Eso es una cosa Que no se le desea A nadie Yo nunca sufrí De ansiedad Pero un día Me subí a un avión Y por error Me tomé como cinco Mareol Y el corazón Se me aceleró Y yo me quería Tirar de ese avión Yo llamé a la Zafati Y le dije Que aterrizaran de emergencia Fue un desespero Una cosa en el corazón Literalmente Se te oprime el pecho Y viene alguien Y te dice Échale ganas Levántate No estés triste Ora Y la oración Tiene poder Amén Pero a veces La oración Te guía Dios te guía A un buen profesional A un buen tratamiento A una misión de vida Que ese es el antídoto Servir Pastor Rompe que eso Lo cubre la unión Con la ayuda de Dios Otro Viene el golpe Déjelo así Pastor Solo así Listo Gracias Pastor Niño Bueno un saludo Para Pastor Niño Por favor Gracias a nuestro presidente Mire este lo voy a dejar así Porque las emociones Regularmente es un huequito Que uno tiene en la vida No es toda la vida Es una cosita que pasó Es una sensación Complicadita Pero también está Esa heridita ahí Está ese hueco ahí Resulta Que Dios Pensó en todo ¿Crees tú Que Dios Pudo formar este Campamento Para salvarte Solamente Si o no? Yo llegué a una iglesia Y los pastores Siempre decimos cosas A ver si uno le atina Yo creo que los pastores Decimos una persona Si Pero saben que yo ese día Llegué y el pastor Empezó a decir Cosas Y yo dije A ese pastor Alguien le contó Mi vida Yo llegué Con la pierna rota La novia me había terminado No tenía dinero Y no sabía qué hacer Y aquí el predicador Que ustedes lo conocen Pastor Juan Caicedo Empieza a predicar Y dice Es posible que esta noche Hay alguien aquí triste Dije bueno Uno cero Y seguramente Esa persona viene Sin plata en los bolsillos Dos cero A lo mejor estoy hablando Para alguien que ni sabe Qué hacer Qué estudiar Qué carrera elegir Tres cero Tres martillazos Y cuando la rematice Y seguramente Hasta lo dejó la novia Y yo dije No señor Ya no hizo ni llamado Yo ya estaba allá adelante Cuando hizo el llamado Pero yo le dije al pastor Algo Pastor Juan Caicedo Yo me quiero bautizar Pero solo por tres meses ¿Se puede? Y todo buen evangelista ¿Qué diría? Dijo sí Pero el pastor Mi respeto Dijo mire A los tres meses Va a pasar algo Que va a cambiar su vida Y a los tres meses Llegó el pastor Gilberto Delgadillo Juan Pablo Cárdenas Saíd Salcedo Después A la iglesia Maranata en Cali Yo vi a esos pastores Y yo fui inspirado Para ir a estudiar teología A los tres meses exactos Pero yo le tiré Una más dura al pastor Pastor Pero tengo que dejar De bailar Porque no me gustaba El trago Pero sí el baile ¿Y qué diría Todo buen evangelista? No Nadie dijo amén ¿Verdad? ¿Tengo que dejar Lo que me gusta? No Y el pastor Caicedo La remató Lo único que tienes Que hacer Es amar a Jesús Ama a Dios Y haz lo que quieras Olvídate esta mañana De todo lo que hay Que dejar para ir a Jesús Ve a Jesús Con el hueco En el alma Quebrantado Y allá en el campamento Pasado una muchacha Vino llorando Y me dice Pastor Es que no sé Qué hacer ¿Qué hago Con los pedazos Rotos de mi vida? Ya los tengo Ya mi vida está rota Por la ansiedad Por la depresión Por los vicios ¿Qué hago? Llévale los pedazos Rotos a Jesucristo El Señor Mandó a Jeremías A donde el alfarero Ustedes han visto Una persona aquí Trabajando silenciosamente Hermanos y amigos Dios trabaja silenciosamente En el corazón Del ser humano Fuimos formados Por el barro Y ese pedazo De barro Que tú ves ahí Eres tú Moldeado Siendo moldeado En las manos de Dios Dios ha estado trabajando Sino que tú No te has dado cuenta Dios ha estado Moviendo cosas Dios puso en el corazón Del pastor Hacer este campamento Cualquier otro Podría estar aquí Dios hubiera enviado Un mensaje Por alguna razón Estoy yo aquí Parado esta mañana Para decirte Que Dios tiene Un plan para tu vida Que a veces Uno no sabe cómo Pero escuchen Esta frase No necesitan saber Todos los detalles Del plan de Dios Para avanzar Avancen En el nombre de Jesús Avancen La mamá de Moisés Puso un bebé En la canasta No sabía Que iba a pasar Con él Solamente lo echó Al río Y luego Dios Le devolvió a su hijo Se lo devolvió Con trabajo Y ahora le pagaban Por cuidar A su propio hijo Y pudo enseñarle Los principios de Dios Tú eres ese barro En las manos de Dios Y quizá viniste aquí Quebrantado Por la situación De la familia Por la niñez Pero la Biblia dice En 2 Corintios 4 7 Que tenemos este tesoro En vasos de barro Dios le dijo A Jeremías Levántate Ve a la casa Del alfarero Y allí te haré Oír mis palabras Y Jeremías Obedeció Descendí a la casa Del alfarero Y he aquí Que él trabajaba Sobre una rueda Dios ha estado trabajando Dios ha estado Obrando en tu familia Tu papá Tu papá no es culpable Tampoco Porque a él lo criaron así A él le dieron garrote Pues él da garrote A él nunca nadie lo abrazó Pues él no abraza A él nunca le enseñaron A ser un buen padre O a ella Pues ahora Cuando tengas tus hijos Abrázalos Hasta el cansancio Abrázalos A los 3 meses Del embarazo Hubo un sangrado En mi esposa Y arrancamos Para el hospital Y yo soy de oraciones Cortas Y yo estaba tan nervioso Que no podía decir nada Yo no concebía Que haber deseado Tanto un hijo Y que lo fuera a perder Pero me acordé De Abraham Que Dios le pidió Su único hijo Y dije no Es que no hay por donde Pero mientras manejaba Empecé a decir Una oración De dos palabras Señor No No Y lo dije 10 veces Hasta que llegamos Al hospital Señor No Señor No Dios ya sabía Todo lo que esas dos palabras Implicaban Dios ya sabía Que eso me iba a quebrantar Y no iba a poder con eso Y el niño nació Por la gracia de Dios Dos palabras Dios mandó a Jeremías A casa del alfarero Porque de entre los profetas Jeremías era De la generación de cristal El profeta Llorón Es el único Que ha escrito un libro Que se llama Lamentaciones Pero es que cuando vemos La historia de Jeremías Dice el comentario bíblico De John MacArthur Que Jeremías sufrió aislamiento Que estuvo lejos de su familia Que Jeremías fue puesto En un cepo Que Jeremías fue arrestado Que Jeremías fue desafiado Muchas veces Que Jeremías fue encarcelado Que Jeremías pasó hambre Que Jeremías tuvo pruebas De rechazo Fue rechazado Por su condición emocional Quizá Porque era el ansioso Del grupo Porque era el triste Del grupo Dios lo mandó A casa del alfarero Y Jeremías solo tenía Que ir y observar A un señor Trabajando en la rueda Y sabes que pasó Y aquí viene lo bonito Y la vasija de barro Que se hacía el alfarero Se echó a perder Como están rotas Estas vasijas acá Está preparado todo No crean que La vasija de barro Se echó a perder Y entonces dice la escritura Volvió e hizo la vasija Según le pareció Mejor hacerla El hermano Barreto Es un hombre de Dios Y él siempre Ya ha ido a dos campamentos Conmigo Porque yo un día Con la vida destruida Me puse a investigar Sobre el barro Y el barro es así Se quiebra Se rompa Se daña Te caes Y él no va a terminar La vasija hoy Es un poquito de tiempo Necesitamos como varias horas Yo lo pongo en tempo récord Le digo la tiene que terminar En 35 minutos Pero yo si traje una terminada Y yo quiero que Los japoneses Tienen una técnica Que se llama Kintsuri Cuando las cosas se rompen Las restauran Con hilos de oro Con oro Le ponen oro al pegante Y entonces la restauran Y esas restauraciones Esas grietas Todas esas cosas feas Que parecen ser cicatrices Ese objeto Que fue quebrantado Ahora vale más Diez veces más Que antes de ser quebrantado Y esta técnica Se llama La belleza de las heridas No importa las heridas Que traigas esta mañana Dios te restaura Y ustedes saben Quien representa el oro En la Biblia A quien Díganme El oro de la justicia Quien representa A Cristo Somos restaurados Esta mañana Por la gracia de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana Dios te va a restaurar Y muchachos Yo no quiero decirles más Sino que hoy Hoy es el día De la salvación Mire lo que dice La escritura Entonces vino a mi palabra De Jehová Diciendo No podré hacer yo La vida Dios te puede restaurar Con hilos de oro Y el proceso de restauración Comienza aquí Comienza aquí Yo les termino con esto Dios te restaura Dios te pone los hilos dorados Dios va a sanar tu vida Esto pasó en el campamento De Cachipay Dios quebrantó corazones Dios restauró vidas De muchachos Que venían sintiéndose Generación de cristal Que venían sintiéndose débil Dios los restauró Hubo salvación Hubo restauración Hubo reconciliación Porque eso es lo que hace El poder de Dios Amén Personas que aceptaron A Jesús en su corazón Personas que sintieron Que era la oportunidad De volver a comenzar Personas que sintieron Que ese día Podía ser un verdadero cambio Para su vida El que crea Y sea bautizado Que dice la escritura Pero el que no crea Será condenado La restauración Comienza en Jesucristo Y esto pasó en el bambú Hubo muchachos Que lucharon Que batallaron Pero aún en el último momento Decidieron ser salvos En Jesús ¿Cuándo es el día De la salvación? Es hoy Yo quiero orar esta mañana Y la invitación No tiene distracción Yo voy a orar esta mañana Por aquellos jóvenes Que hoy Dios Ha tocado su corazón Y quieren decirle Al Señor Señor Yo hoy quiero ser bautizado En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero ser restaurado En el nombre de Jesucristo Hoy quiero sepultar Mi vida en el agua Para salvación de mi vida No importa Qué tan quebrado esté Dios me va a restaurar Y Mauricio va a cantar Una alabanza Para que aquellos Que quieran decidirse Entregarse a Jesús Vengan hasta aquí Pero yo quiero preguntar ¿Quién es el primer valiente Que quiere romper Porque estamos rompiendo Cosas esta mañana? El hielo Y quiere decirle a Jesús Señor Yo quiero ser bautizado En el nombre de Jesús ¿De dónde va a salir? ¿Quién es el primero? Alguien tiene que ser el primero ¿Quién es el primer valiente Que se va a levantar En el nombre de Jesús? ¿Quién es el primer Campeón que va a salir De donde quiera que esté Y le va a decir Señor Yo quiero Yo voy a ser el motivador De otros Levántese en el nombre De Jesús Venga Venga en el nombre De Jesús Esta mañana Esta mañana Esa es la oración De consagración Hoy es el día De tu salvación ¿Hay alguien acá? Venga en el nombre De Jesús Camine Dígale al Señor Jesucristo Esta mañana Señor soy yo Dios te bendiga Dele un aplauso No le de temor A aplaudirle al Señor Dios te bendiga Dios tiene un plan Para ti Dios te va a restaurar Aquí comienza hoy No lo dejen solo Venga en el nombre De Jesús Mauricio canta En el nombre de Jesús Esta mañana Hoy es el día De tu salvación Y si Dios toca tu corazón Ven a Jesús Esta mañana Dile al Señor Jesús Señor Yo quiero entregarme A Jesús hoy Porque hoy es el día De mi salvación Yo voy a estar orando En mi corazón Por ti Hoy es el día De tu salvación Es hoy Hoy es hoy Sin vacilar Ruega en oración Hoy Cristo te oye Está cerca Aunque errante estés Hoy es el día Hoy es el día De tu salvación Deja que te limpie Cuantos dicen amén esta mañana Hoy es el día de su salvación Vengan en el nombre de Jesús Canten conmigo Dele una oportunidad al Señor Cantemos Hoy es el día de tu salvación Es hoy Hoy es el día de su salvación 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 Deja que te limpie Hoy es el día de su salvación Hoy es el día de su salvación Deja que te limpie Él Hoy es el día de su salvación ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Qué hago pastor? Decía esta muchacha Y yo le decía pues Llévale a Jesús Los pedazos rotos de tu vida Como quiera que estén Y Jesús los va a recibir ¿Qué hago pastor? Para vencer eso Con lo que estoy luchando Hay que ir a Jesús Y vas a ser más valioso Una vez que sea restaurado ¿Cuántos dicen amén Por estos jovencitos Que están aquí adelante? ¿Faltará alguien más esta mañana? Que quiera decirle Señor Soy yo el que falta Vengan en nombre de Jesús Avance Yo no quiero irme a casa Sin saber que tuve la oportunidad De entregarme a Jesús Vengan en nombre de Jesús Esta mañana Díganle al Señor Jesucristo Soy yo el que falta Yo quiero invitar A los muchachos de canto Que me ayuden con un canto Yo quiero que esta mañana Cerremos el programa Con restauración Cerremos el programa Con la sanidad en el Señor ¿Cuántos creen Que podemos ser renovados En Jesucristo esta mañana? Vamos a cantar Renuévame Vamos a ponernos en pie Todos esta mañana Vamos a decirlo Como una oración a Jesús Pero el espacio sigue abierto Para aquellos que deciden Entregarse a Jesús Hoy hay bautismos Y mañana también Vengan en el nombre de Jesús Órele al Señor Hable con Dios Y deje que el Señor Transforme su vida Y su corazón Esta mañana Vamos a orar esta mañana Vamos a pedir la bendición De Dios La pregunta del millón ¿Habrá alguien más que falta A venir en el nombre de Jesús? No se quede en su asiento Yo sé lo que se siente Yo estuve ahí de ese lado Y el pastor Le daba por decir Trae al que está a tu lado Abrázalo A mí me abrazó una señora Y yo le dije Suélteme A mí no me abrace Yo voy cuando yo quiera Y un día intenté pasar Y yo me acuerdo Que se me puso el pantalón Como que fuera de hierro Pesado Me pegué al piso Quería dar el paso Pero no podía Y claro que Dios Lucha con los corazones Claro que Dios Tiene que luchar Un poquito contigo Claro que Dios Tiene que quebrantar algo Por eso preguntamos En el nombre de Jesús Si hay un muchacho más Otro muchacho Una muchacha Que quiere decirle Señor Señor Falto yo Quiero ir a Jesús Porque yo quiero Entregarme a Él Con todas mis fallas Con todas mis luchas Yo quiero empezar Este proceso En el nombre de Jesús Aquí está mi sobrinita Villa Que acabo de llegar De Chile Pasa Pasa Ella Se llama Valentina Y hace poquito Estuvo en una campaña Y pasó al llamado Pero dijo Voy a ir a Colombia Venga Valentina Sabía que no la conocía Verdad Y ella dijo Me voy a bautizar Pero me voy a bautizar En Colombia Con mi tío Alabado sea El nombre de Dios A lo mejor faltaba ella Pero habrá otro muchacho Más que quiera venir En el nombre de Jesús Decirle Señor Falto yo Por misericordia del Señor Falto yo En el nombre de Jesús Dios está trabajando Y vuelve a empezar Aunque la olla Se echa a perder Él vuelve a empezar En tu vida Vamos a orar Vamos a inclinar El rostro Para orar En el nombre de Jesús Si alguien más Está caminando Venga En el nombre de Jesús Si alguien más No quiso pasar Pero quiere ser bautizado Acérquese al pastor Y vamos a trabajar En el nombre de Jesús Oremos Nuestro Dios Se ha hecho un poco Un poco más sensibles A todos Las cosas Se ha hecho un poco más En el nombre de Jesús Amén Aquí hay un muchachos Ha llegado mi mamá Amén Amén Cuántos estamos agradecidos Por esta bendición De esta mañana Dios es bueno Y en este momento Quiero que presten atención A la siguiente instrucción Por favor Por favor Estamos justo en el Estamos justo en el